Disculpa, ¿te puedo dar un volante? Sí. Es que estoy buscando a mi hija. Sí, ahorita le recibo el volante, pero me pede ayudar. Es que se mató a Roro. Sí. A ver, te ayudo conmigo. ¿Daniela? Eres tú, hija. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? No, señora, yo no soy Daniela. Sí, tampoco su hija. Mira, sí, traes el aprendedor que yo te regalé cuando te robaron. Tiene el año en donde tú naciste. ¿Ya viste? Ese aprendedor me lo regaló la que sí es mi madre. No, tú eres... Ella lo compró en una galería. No, no, yo soy tu mamá y yo te regalé ese aprendedor. Te regalé ese aprendedor cuando cumpliste ocho años. Tú eres mi hija. Feliz cumpleaños, mi amor. Mira, te compré este aprendedor de la virgen para que tengas un regalo muy especial en este día maravilloso. Cumpleaños número ocho. Gracias, mami. Y mira, aquí tiene grabado el año en el que naciste. ¿Eh? Me encanta. ¿Me lo pones? Lo quiero llevar a mi fiesta. Claro que sí. A ver, señorita. ¿Eh, Duviges? ¿Por qué no me dijiste que ibas a hacer ese gasto? Ay, mi amor, ¿por qué me hubieras dicho que con la fiesta que le organizamos en el parque era suficiente? Exactamente. El numerito de la fiesta no salió en tres pesos, ¿eh? Bueno, pero por eso también hago mis ventas por catálogo para ayudar en los gastos de la casa y hacerle una fiesta muy bonita a esta niña preciosa. Y además, dale un regalo. Te quiero mucho, mami. Quiero que Daniela tenga un recuerdo muy especial este día. Yo también te quiero mucho, mi amor. Es que no. Es que no. No puedo negarles. No. Las amo tanto. Ven aquí. Ven más atrás. Abraza. Ay, abraza. Ya vamos a jugar a otra cosa. Sí, ya sé. Hay que jugar a las escondidillas. ¡Sí! Pero alguien tiene que contar para que los demás nos podamos esconder. Yo cuento y ustedes esconden. Me voy a esconder bien lejos para que no me encuentren. Sí, sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y Daniela? No sabemos, señora. ¿Cómo que no saben? Estábamos jugando en los escondidos. Se fue a esconder, pero no salió. ¿Alguien ha visto a Daniela? ¡No! ¡Horlando! ¡Horlando, ven! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Es que los niños no encuentran a Daniela. No saben dónde están. Hay que buscarla. Hay que buscarla. Por favor, ayúdenme a buscar a Mica, por favor. ¡Daniela! 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 ¡Nuestra hija no aparece! Ya buscamos y preguntamos por todos lados, pero no está. No puede ser que no esté por ningún lado. Nuestra hija se perdió. No, no. ¿Cómo se va a perder? Es la única vez en el parque y ella pudo haber regresado. No, Orlando. No. A nuestra hija se la robaron. ¿Eh? ¡No se la robaron! ¡Se la robaron! ¡No se la robaron! ¡No, no! ¡No, no, no! Mi amor, mi amor, mi amor Soy el agente Diego Flores Le asignaron el caso de la denuncia Por desaparición que levantaron con él Agente del Ministerio Público Tiene que regresarnos a nuestra hija Agente, por favor, se lo suplico Un desalmado Se aprovechó de que ella se estaba escondiendo lejos Para robársela, chiquita ¿En qué lugar ocurrieron los hijos? En el parque de la colonia Le organizamos una fiesta de cumpleaños Cumplía ocho años Nosotros estábamos ahí Atendiendo a los papás ¡Suscríbete! 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 He repartido un montón de volantes a todo mundo A mis clientas a las que le vendo por catálogo Y nada, nadie sabe nada Es más, la policía no tiene ni una pista Ni siquiera una En semanas de búsqueda Ya, ya, ya no sé qué hacer La luz es muy mala, amor Estás demacrada Mira, entiendo que la desaparición de nuestra hija Es algo doloroso Pero tú no estás bien No puedo estar bien Una madre no puede estar bien Cuando le desaparecen a su hija Orlando, me la arrebataron Lo sé, lo sé Lo sé Pero el paso que vas puede ser perjudicial para ti No me importa No me importa nada No voy a desistir hasta encontrarla No, no voy a desistir Mi amor Tranquilícate, por favor Todo va a estar bien Todo va a estar bien No puedo, mamá Mi amor Ya te serví el desayuno Ya me tengo que ir al parque a seguir repartiendo volantes Al menos siéntate a desayunar algo conmigo No tengo hambre, mi amor Y no puedo, ya tengo que irme Mi amor, por favor Llevas cinco años con esos nervios Tienes que bajarle No puedo, mi amor Todos los días Cuando me despierto Lo único que pienso es en qué En qué tengo que encontrar a mi hija Lo sé Pero De nada va a servir si es a costa de ti misma ¿Qué pasa, mi amor? Mira, te tengo la comida lista Te tengo la ropa limpia La casa ordenada No tienes por qué quejarte De que yo salga a buscar a mi hija Me voy ¡Suscríbete al canal! 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 No, no la hemos visto No Ah, bueno, si llegan a saber algo Me pueden localizar en ese teléfono Sí, cómo no Muchas gracias Disculpa, ¿te puedo dar un volante? Sí Es que estoy buscando a mi hija Sí, ahorita le recibo el volante Pero me pede ayudar Es que se me atoró Sí A ver, te ayudo conmigo Daniela Eres tú, hija Eres tú, eres tú No, señora, yo no soy Daniela Sí, tampoco su hija Mira, sí, traes el vendedor que yo te regalé Cuando te robaron, mira Tiene el año en donde tú naciste ¿Ya viste? Ese aprendedor me lo regaló la que sí es mi madre No, tú eres... Ella lo compró en una galería No, no, yo soy tu mamá y yo te regalé ese aprendedor Te regalé ese aprendedor cuando cumpliste ocho años Tú eres mi hija Lo mejor es que me vaya ¡No, policía! ¡Policía! No, no te voy a soltar, tú eres mi hija Tú eres el aprendedor ¿Qué pasa? ¡Esta señora está en los caras! ¡No, no! ¡No, no! ¿Le... sirvo una copa? No No voy a desperdiciar Ni un segundo viviendo Voy a aprovechar cada momento Por el cual pagué para estar contigo ¡Policía! ¡Policía! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! Tranquila Yo no he hecho nada Yo no hice nada Tranquila, dice, te voy a pasar algo Aquí está el dinero De las fragancias que me... ¿Quién eres? ¿Estás bien, Eduvigés? ¿No tenías mucha prisa por irte a tu casa? ¿Yo? Sí ¿Por irme a...? ¿A dónde? Pues a tu casa No, pero si esta es mi... No recuerdo dónde está mi casa ¿Cómo de que no te acuerdas? No No sé ¿Cómo que no sabes? A ver, ven, tranquila Ven No lo recuerdo Vamos a llamar a que vengan por ti, ¿sí? Tranquila Siéntate Gracias, por favor Gracias, mi amor, mi amor, mi amor Orlando, qué bueno que viniste No te angusties, estoy aquí No me movía de aquí porque no sabía dónde ir ¿Tú crees que no me acordaba dónde estaba mi casa? Tranquila, estoy aquí para llevarte a la casa Sí Tranquila Muchas gracias por avisarme No, de nada, yo estimo mucho a Dubíges Y espero que esto no pase a mayores Vámonos a la casa Bien, vamos, te ayudo con la bolsar Sí, los acompaño De verdad, muchas gracias Muy bien Gracias Con cuidado, Dubíges Qué bueno verte más tranquila El té que te preparé para tus nervios te cayó muy bien Sí Sí, ya reconozco mejor mi casa y... No sé qué me pasó en la casa de la señora Lorena Lo vamos a averiguar, no te preocupes Aunque parece que solo fue un episodio desafortunado Tengo que llevarte a que te revise el doctor, mi amor No, 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 yo creo que ya no me va a volver a pasar Mi amor, por favor Mira, mira Yo sé que quieres seguir utilizando todo tu tiempo y todo tu esfuerzo en seguir buscando a nuestra hija Pero esta vez hazme caso, por favor Vamos a que te revise un doctor, ¿sí? Sí, está bien ¿Todo va a estar bien? Sí Vea Yo a ti Estuvimos con el doctor general Él nos recomendó que vinieramos a verlo usted, doctor Sepúlveda Pues mira, ahora que revisé a la paciente Sentí su pulso muy acelerado, sus nervios algo alterados Y por lo que me contaron de lo que vivieron con su hija Me atrevo a pensar que tiene que ver con el estado de la señora Yo también pienso lo mismo, doctor Mi esposa lleva cinco años viviendo presionada por encontrar a nuestra hija Ha estado muy estresada, muy angustiada Yo creo que eso no debe ser bueno para su salud ¿Y cómo quieren que viva? Si me arrebataron a mi hija y ni siquiera sabemos nada de ella Lo entiendo, Dubíges Pero mira, la presión, el estrés y la desesperación a la que ha estado sujeta todo este tiempo Puede enfermarla ¿Y eso habrá tenido que ver con el episodio de olvido que tuvo mi esposa, doctor? Digo, ¿usted es el especialista en neurología? Tengo que hacer pruebas más profundas Pero todo parece indicar que Dubíges presenta síntomas de Alzheimer precozo de inicio temprano ¿Alzheimer? No, pero si esa... Yo soy muy joven para tener esa enfermedad, eso le da a los adultos mayores No necesariamente, Dubíges Mira, se le conoce como Alzheimer precozo de inicio temprano Porque esta forma de demencia afecta a personas mayores de 30 y menores de 65 años de edad ¿Y qué es lo que la causa, doctor? La mente es un misterio, Orlando No se sabe con seguridad por qué algunas personas presentan esta enfermedad a una edad más temprana que otras En el caso de Dubíges, seguramente el estrés, la presión, la angustia Fueron determinantes para disparar la manifestación de los síntomas ¿Y qué tengo que hacer para curarlo? El Alzheimer es una enfermedad progresiva No tiene cura Lo único que se puede hacer es atrasar su avance lo más posible Chiquita Estás bien rica Como a mí me gustan ¿Le... sirvo una copa? No No voy a desperdiciar Ni un segundo viviendo Voy a aprovechar cada momento Por el cual pagué para estar contigo ¡Policía! ¡Policía! ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! Tranquila Yo no he hecho nada Yo no hice nada Tranquilízate, ya estás a hacerlo Llévenselo ¿Cómo te sentiste en el albergue? Bien, agente Flores Las trabajadoras sociales me dieron ropa y me han dado de comer Pero no entiendo por qué no me llevaron con mis papás luego, luego Antes de dar parte a tu familia Tendríamos que confirmar tu identidad Yo soy Daniela Mis papás son Eduvíges y Orlando Con los resultados de la prueba de ADN que hicimos Con una muestra tuya y una que teníamos de tu mamá Se confirma lo que dices Entonces le suplico que ya me lleve con mis papás Le suplico que ya me lleve con mi mamá No sabe todo lo que la he extrañado Viviendo todo lo que me obligaron a vivir estos... Diez años Lo entiendo, Daniela Me la pasaba pidiéndole a la Virgen de Guadalupe Que me rescataran Que me ayudara a volver a mi casa Le suplicaba todos los días a la Virgencita Que me ayudara a volver a ver a mi mamá No, 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 No lo eso Lo que más quiero,